Hola soy Alex, bienvenidos una vez más a esta maravillosa aventura que es The Legend of Zelda Breath of the Wild donde me pasaré el juego al 100% siempre que la historia me lo permita, manteniendo el link en todo momento en calzones. En este video les voy a dejar la localización de todos los santuarios que hay en la región del lago. Para acceder a este santuario deben dar una escama de Farodra como ofrenda a la diosa Ilia. Farodra se encuentra en el sur de Farone más o menos a medianoche, si logran hacerle daño soltará una escama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!